Yo antes limpiaba el baño con lo mismo con lo que limpiaba toda la casa. Mucho esfuerzo y poco brillo. Pero ahora hay un nuevo Mr. Proper especial para baños. Fíjate, es más denso y limpia mejor que cualquier limpia hogar las manchas de cal y suciedad. Y deja un brillo único. Una limpieza higiénica y eficaz. Todo queda más brillante. Hasta en el suelo, mira qué resultados. Nuevo Mr. Proper baño, la limpieza más brillante sin esfuerzo. ¡Gracias!